Me estoy empezando a cansar un poco del urbex, estos viejos caserones que parecen como señores mayores desahuciados, de frívolos corazones, totalmente uraños a una presencia ajena. Cansado de entrar en ellos por esas viejas puertas que parecen bocas de una cueva. Cansado de entrar en ellos y encontrarme tan solo el vacío, el misterio y un montón de preguntas que sé que jamás serán respondidas. Alguien debería de decirles a estas casas de una vez que su tiempo se ha acabado, que el tiempo de la época colonial se acabó, que ya no habrá más colonia de pachuli por sus pasillos. Sin querer enterarse de que vivimos en una sociedad funcionalista y profiláctica de sentimientos, estos caserones me responderían que aún esperan a las familias de los herederos originales, soñando un sueño de polvo y caballitos de madera en el desván, mientras las sombras carcomen su esencia y la podredumbre roe techos y paredes. ¿Quién eres tú? ¿Cabenturas tus pasos en el zaguán de la entrada? ¿Eres un extraño? ¡Vete, vete, vete! Al final, estas viejas mansiones abren su laberinto de pasillos, habitaciones y corredores en el completo silencio, y tú puedes explorar a gusto. Los que entran buscando objetos que mostrar a la cámara no han entendido nada. Las cursis petimetres que cuentan sus historias de criaditas del siglo XIX tampoco entienden nada. Esto va de crear fantasmas, fantasmas en tu mente, y entonces hay una interconexión entre el lugar, el caserón y tu mente pródiga de fantasmas. Y lo mejor de todo es el viaje en el tiempo que haces cuando vienes a estos lugares. Buah, chaval, mira. Qué guay esto. ¿Ya? ¿Apareció ahí de la nada? ¡Qué guay! No, en esta foto. Sí, joder, lo vandalizaron entera, eh. Es que esta casa tiene muchos misterios. Sí, ¿eh? La casa del misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? ¿Bien? ¿No me he fijado? ¿Qué se va a hacer el último beso? ¿Aquí no son a verles palomes? Uf, la estrella, yo sé que está ya... ¡Uf, no! Pero esto que es un desván. ¡Marrow bone! Y el tema ya habíamos subido y el desván. Lo hace un año me lo han fichado por todas las voces. A ver, espérate. No creo en fenómenos paranormales y ajenos a las leyes de la física de manera externa a nosotros. Pero en el plano de la mente es donde se manifiestan de verdad los fantasmas. Y eso afecta al plano físico. Ten cuidado con lo que imaginas, aquello en lo que crees, porque el plano de nuestra mente y el aparente mundo exterior no están separados en su última esencia. Son lo mismo.